Era de esperarse que el mejor jugador del torneo mexicano, Luis Romo, ya tuviera pretendientes en el viejo continente. Y para hablar de qué tan cierto es este interés y de cómo le afectaría su salida a Cruz Azul, saludo a Richard Méndez y a Mauricio Pedrosa, porque evidentemente, Richard, hemos hablado mucho durante la temporada de la importancia de Luis Romo para ese campeonato de la máquina. Así que, primero que nada, ¿qué tan bueno o qué tan malo sería ver a Luis Romo en el viejo continente? Un gusto como siempre, Pilar, Mauricio. Pues para él, buenísimo, porque es un salto profesional y algo que desde hace rato en México se ha empezado a implantar, que el futbolista que está brillando en el torneo local pueda salir. Eso es interesante por la parte personal. Cruz Azul va a tener problemas porque creo que ahora mismo dentro del plantel no hay un jugador que te puede ofrecer las mismas cosas y en la misma intensidad que es capaz de ofrecer alguien como Luis Romo. Ese trabajo de recuperación, ese trabajo de interior, pero además con la riqueza táctica, como para jugar unos metros más adelante y funcionar a veces como media punta, como así lo hizo en la CONCACAMPIONS contra Toronto. Ese perfil de jugador no es fácil de encontrar, porque son asignaciones muy diversas, muy distintas, y una franja de la cancha que requiere demasiada atención. Ahora, a Cruz Azul le vendría bien un ingreso por la salida del jugador, obviamente. Habría dinero para atraer a alguien más. Yo no sé si hoy, repito, dentro del plantel, salvo no sea Josimar Yotun por allí, podría parecerse un poco al perfil que tiene de Luis Romo, pero definitivamente es el jugador más valioso que hoy tiene Cruz Azul. Y dejarlo ir, obviamente, tendría que obligar a la máquina a salir a buscar a alguien en el mercado. Ahora Mau Juay Reynoso todo el tiempo se ha encargado de decir que él se quiere quedar con la misma base con la que terminó campeonando, quiere defender a sus jugadores, pero también hay que entender que es una oportunidad irrepetible para un joven que está demostrando muchísimo nivel, porque ya hablábamos en otra ocasión en estos segmentos que no es muy joven tampoco. Juan Reynoso no tiene vela en el entierro. La verdad es que si a Cruz Azul le llega una oferta por Luis Romo para irse a Europa, tiene que venderlo sí o sí. Y es muy sintomático del fútbol mexicano pretender que en el momento en el que hay un buen futbolista hay que venderlo por 10 o 15 millones de dólares. ¿Por qué? El mercado no está así. El mercado ni siquiera paga esos precios, menos por un futbolista que no tiene a lo mejor un cartel todavía aprobado, pero que si existe el interés debería de venderlo. Y Cruz Azul debe darse cuenta de otra cosa. Cruz Azul, a partir de ahora, tiene el derecho a dormirse en sus laureles. Ya ganó el título, ya le cumplió su afición, ya se sacudió la maldición. Cruz Azul se ha ganado el derecho de tomarse unas vacaciones. Y si tiene la posibilidad de vender a un futbolista como Luis Romo, que lo haga. Si tiene la posibilidad de vender a un futbolista como Cabecita Rodríguez, que lo haga. Porque muchas más oportunidades de capitalizar la producción de futbolistas de ese tipo no va a tener. Porque Cabecita Rodríguez sí tuvo que desembolsar mucho dinero cuando lo trajo de Santos por Luis Romo, no tanto cuando se lo compró a Querétaro. Luis Romo es el mejor jugador de la Liga MX, o fue el mejor jugador de la Liga MX la temporada pasada. Nadie entrega los premios al más valioso, pero si los fuéramos a entregar nosotros, él lo hubiera ganado indiscutiblemente. Y el Cabecita Rodríguez es el delantero más letal en el último año calendario del fútbol mexicano. Entonces, si a Luis Romo se le llega a presentar una oportunidad de esta categoría, Juan Reynoso no tendría absolutamente ningún derecho de opinar. Hay que dejarlo ir, que se vaya, que sean inteligentes en la venta, que le pongan ahí un porcentaje de la transacción, que no lo vendan al 100%, que tengan un derecho de recompra. Tiene que adaptarse el fútbol mexicano a los modelos de compra y venta como se hace en otros lugares. Nosotros hemos tenido la posibilidad de hablar con muchos futbolistas mexicanos que en algún momento tuvieron la oportunidad de irse, y el común denominador es, mi club puso un precio que era impagable para cualquier club de Europa por un jugador mexicano. O sea, no es momento de cambiar esa percepción. Bueno, hablando justamente de percepciones, Richard, los interesados están en la liga española. Hemos visto que algunos mexicanos han aterrizado muy bien en Holanda, en Portugal, en ligas que a lo mejor no son tan exigentes, más allá de que los clubes que suenan, por ejemplo, el Celta de Vigo o el Español, tampoco son de los grandes de la liga, pero sí competitivos, de los que siempre están ahí luchando. ¿Cómo verías a Luis Romo llegando a esta liga? Bueno, importante que llegue a un club donde pueda crecer. Club para crecer tiene que ser un club pequeño, mediano. Mediano hacia abajo. Por eso es que yo veo con buenos ojos que aparezca en un Celta de Vigo, que aparezca en un Español de Barcelona. No hay que ilusionarse con que Luis Romo lo vamos a ubicar entre los cinco o seis primeros equipos de la liga española, porque no es realidad. Sería mentirle. Y mandarlo a él, a un equipo, o que se le diera, que pudiera fichar por un equipo de mayor jerarquía en la liga española, estamos hablando de que iban a ser pocas las posibilidades que iba a tener de crecerse y desarrollar como jugador dentro de un campeonato, porque le iba a costar muchísimo hacerse titular, empezando por allí. Luis Romo le vendría bien llegar, sí, a un equipo como el Celta de Vigo, una nómina modesta, un equipo cuyas aspiraciones son siempre, si está en primera, es mantener la categoría, y si está en segunda, poder ascender a la primera. Esa creo que sería la banda ideal para que él pueda crecer dentro del campeonato español. Es importante lo que marca Mauricio, porque tampoco es que es demasiado joven, pero lo importante es que pueda llegar a un sitio donde pueda primero garantizarse 30 partidos en la temporada, y eso creo que hoy se lo puede garantizar precisamente equipos como el mismo Celta de Vigo, el Español de Barcelona, nada más de ahí. No creo que de pronto con alguna fortuna podría recalar en alguien como el Granada. Creo que sería el máximo techo de lo que pudiera aspirar en este momento alguien como Luis Romo de llegar a la liga española, pero sí es una liga que le ha permitido cierta nobleza al futbolista mexicano, que le ha permitido crecer a otros jugadores mexicanos, como ha sido el mismo caso actualmente de Héctor Herrera, que recordemos cuando llega el Atlético de Madrid, proveniente del Porto, le cuesta al principio ser uno de los hombres claves en la zona de volante para el Cholo Simeone, y de a poco se lo fue ganando, pero es porque llega un jugador que ya tenía recorrido. Ese no es el caso de Luis Romo. Luis Romo, su recorrido dentro del fútbol mexicano, va a haber un salto tremendo de calidad, de trabajo, de preparación, de atención sobre el futbolista cuando llegue a la liga española, en caso de que se concrete, y más si lo hace para el Celta de Vigo, pero más para él, va a haber la oportunidad de eso, de hacerse un hombre importante dentro de un equipo que es modesto y cuyas aspiraciones siempre van a ser modestas. Claro, y el Celta que se quedó, Mau, ahí cerquita de la Conference League, que ahora, bueno, también es aspirar a jugar otro torneo, y que tiene además a Araujo. ¿Qué tanto le podría servir a Romo en su adaptación a este club? Pues siempre ayuda, pero yo soy de la idea que tenemos este sentimiento muy mexicano del mal del jamaicón, ¿no? En el que a fuerza, para poder triunfar fuera de nuestro país, hay que agarrarnos de algo que nos recuerde a México. Entonces siempre pensamos, es como cuando se fue Lainez al Betis y decíamos, bueno, está guardado. Ahí el caso es diferente, porque Lainez fue muy chavo y guardado, tenía una jerarquía tremenda de haber hecho una carrera de década y media en Europa. ¿Qué le puede ayudar a Araujo, a Luis, no? Pues tener alguien con quien platicar al principio y que le enseñe el vestidor y que le presenta a los compañeros, pero no podemos pensar que si no hay otro futbolista mexicano o alguien que conozca, no va a poder triunfar. Es el tipo de óxido que hay que quitarle a las salidas de los futbolistas mexicanos al extranjero. Está el Chacho Caudet, que seguramente le tocó dirigir contra él cuando Chacho dirigió en Cholos de Tijuana y Luis Romo estaba en Querétaro. Entonces eso también puede jugar a su favor. Yo creo, voy a diferir un poquito de Richard, en el sentido de que la categoría del equipo necesariamente tiene que ver con el éxito o fracaso de Luis Romo y en este caso en particular. Creo que Luis Romo nos ha demostrado que es un futbolista en el que no importa la posición en la que la pongas, no importa la circunstancia en la que se le exija jugar, tiene mucha personalidad para triunfar. Yo creo que es uno de esos futbolistas raros en el fútbol mexicano. Yo hacía mucho la comparación con el Gullit Peña. Cuando salió el Gullit Peña, todos decíamos este tipo lo va a romper en Europa porque físicamente no encajaba en el biotipo de jugador mexicano. Alto, fuerte, de buen pie, excelente juego físico, excelente aplicación táctica y además mucha habilidad para jugar a la pelota. Ahí están los números, mira. Exacto. Creo que el caso de Luis Romo es una versión muy mejorada. Son diferentes porque Romo parte de mucho más atrás de lo que partía el Gullit Peña. Pero creo que su personalidad es lo que le facilitaría el poder triunfar independientemente de la categoría de equipo en la que esté. Ahora, Mau, me lo estás vendiendo como que de verdad no está para llegar ni al español ni al Celta. Está como para algo mucho mayor. Sí, es que yo honestamente creo que si hoy tú a Luis Romo lo pones en el Sevilla, triunfa. Si tú hoy a Luis Romo lo vas y lo pones en el Betis, por ejemplo, triunfa. Entonces, no creo que necesariamente sea una condicionante para el éxito o fracaso. O sea, sí entiendo a qué va Richard. No estoy diciendo que esté mal. Al contrario, tiene mucha razón en lo que está diciendo. Pero yo nada más hago el apunte que en el caso especial de Luis Romo, sí creo que si algo nos ha demostrado es tener no nada más la personalidad, sino la capacidad futbolística suficiente para adaptarse en donde se lo ponga. ¿Y por qué, Richard, entonces no fue igual en la Liga Mexicana? ¿Por qué entonces triunfó hasta esta etapa con Cruz Azul y no la anterior? Bueno, esa es la mejor respuesta a todo este tema. A ver, hay un grado ya de madurez de Luis Romo y obviamente ha llegado un equipo donde él ha sentido no solamente la comodidad, sino también la solidaridad de los compañeros. En esa zona de volantes donde ha podido encontrar precisamente ese apoyo, esa solidaridad y obviamente el hecho de poderse soltar cuando hubo que soltarse y adelantarse unos metros más adelante. Yo definitivamente entiendo que llegar a Europa te da un nivel de exigencias diferentes. Estamos cansados de ver jugadores que de este lado del mundo la rompen en las ligas de este lado del mundo y decimos, este se va a perder de vista cuando llegue a Europa. Y cuando llegue a Europa no pasa nada. No pasa nada. Son contados los casos. Pero terminan regresándose. Son contados los casos del que llega y triunfa en Europa. Yo creo que alrededor del 10% de los que salen de este lado del mundo son los que pueden llegar y triunfar en Europa. Porque son condiciones muy diferentes. Son condiciones muy distintas. El nivel de exigencia física que existe en el torneo mexicano no es ni comparación al nivel de exigencia física que puede haber en España. Sobre todo en los equipos de parte alta de tabla. Es algo que va más allá de la capacidad del jugador. Es algo que va en cuanto a la capacidad que va a tener no la que posee talento sino a la capacidad de adaptación que va a tener. Por eso es que usamos tanto el término de adaptación de un futbolista. Porque el futbolista necesita adaptarse a algo completamente distinto y algo mucho más exigente. La cantidad de partidos que se juegan en Europa el nivel de exigencia de Europa el nivel de exigencia del rival en Europa es muy superior al que encuentra hoy en día en el torneo mexicano. Bueno, si bien puedes despuntar en el torneo mexicano eso no te va a garantizar que vas a ser una figura para despuntar en Europa. Todo lo contrario. Es algo que siempre vas a tener que probarte y ver si estás para eso. Yo creo que sí. Yo coincido con Mau en que tiene las condiciones para ello. Pero tiene que probarse. Tiene que demostrarlas allá. Tiene primero que llegar. Ojalá y llegue porque creo que se lo merece y se lo merece el mismo fútbol mexicano. Que sigan saliendo jugadores del nivel de Luis Romo y que el que demuestra va a ser el mejor del campeonato pues pueda demostrarlo más allá de la frontera. Es nada más lindo que eso. De acuerdo. Por ahora no hay una oferta formal todavía. Lo que sí es que según Fuentes su representante está en España. Vamos a esperar que pasen las próximas horas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!